¿Qué le diría? Pues yo creo que fundamentalmente que por el hecho de ser mujer no hay que tenerle miedo ni a las ciencias, ni a las ingenierías, ni a las tecnologías porque en realidad todas ellas requieren de una serie de competencias que quizá tenemos más desarrolladas las mujeres de organización y creatividad que son imprescindibles en ese tipo de proyectos. Yo simplemente creo que me recordaría que está bien que haga esto. A mí yo del pasado le diría que acertó de pleno porque es una carrera en la que he podido desarrollar mi creatividad, he podido desarrollar mis inquietudes tecnológicas, mis inquietudes de meterle mano a los trastos y ver y toquetear y experimentar y le diría que a mí yo del pasado le diría que escogió muy bien. Bueno, pues le diría que adelante, que no sea equivocado, ¿no? O sea, que realmente descubrí aquello que me motivaba, que me encantaba y que me entusiasma a día de hoy y creo que para cualquier chica que esté pensando realizar este tipo de estudios o cualquier otro relacionado con Steam, bueno, pues que adelante y que al final pasamos la mayoría de nuestras horas del día ya siendo profesionales trabajando, ¿no? y por supuesto tiene que ser trabajando en algo que realmente te agrade y que disfrutes. A mí yo del pasado que dudaba le diría que no dudaba, que no tuviera pensamientos de por qué no coger la parte de gestión, que es como algo más normal y coger... No, de repente no duraría porque no te merece la pena dudar cuando haces algo que te gusta y la verdad es que compensa.